Por unanimidad, los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales decidieron que Francisco Javier Acuña Lamas se queda como comisionado presidente mientras dure la contingencia sanitaria por el COVID-19. Este martes se cumplen los tres años fijados por la ley para que el actual presidente dejara su cargo a quien fuera elegido por el Senado de la República, pero debido a que no hay condiciones para sesionar, los miembros del INAI acordaron mantener en su puesto a Acuña Lamas una decisión inédita y propiciada por la propia pandemia del coronavirus COVID-19. Los cinco comisionados del INAI, Óscar Guerra, Blanca Lilia Ibarra, Eugenio Monterrey y Josefina Román, así como el propio Acuña Lamas, dieron interpretación a la ley de transparencia para proceder a ampliar el periodo sin que esto signifique reelección al puesto, aclararon. Gracias. 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 Gracias.